De vez en cuando encontramos alguna moto rareza y un ejemplo de ello ha sido la Swai eléctrica de tres ruedas y la Rino de una rueda que comenzará a ser comercializada durante este mes. Aquí podemos ver otra rareza, seguramente la van a amar u odiar, pues su diseño es bastante peculiar. Es la nueva Yohammer J1, una motocicleta eléctrica inspirada en un cochinito o tal vez en Cookie Monster con sistema de dirección centro-centro. Los diseñadores de esta moto no han sabido responder en qué se basaron al diseñarla, lo que parece bastante sospechoso. La J1 obtiene el máximo de puntuación por su diseño peculiar y por su motor eléctrico que la convierte en un transporte más ecológico. Trae un kit de baterías de 8.3 kWh que logran una autonomía de 150 kilómetros. Los precios son de poco menos de $32,000 para la J1-150 y alrededor de $35,000 para la J1-200.